Bienvenidos a Éxitos, Capacitación Empresarial. Mi nombre es Eduardo Gutiérrez y seguimos con nuestro curso de análisis de datos con Excel y para volver ahí estamos ya en el tema número 10 del primer programa de la primera parte, ¿no? Que son las herramientas de Excel. En esta parte lo que vamos a hacer es completar un poquito lo que habíamos estado haciendo en el anterior video. ¿Recuerdan este reporte de ventas que hicimos? Ya estaba terminado, ¿cierto? Pero todavía le faltaba algo. ¿Qué le falta? No hemos conectado los segmentadores, ¿no? Por ejemplo, si yo quise acá hacer el filtro con producto, miren, vamos a ver, filtra. Está demorando un poquito. Ahí está, se filtró, pero se ha filtrado solo una parte, ¿no? Solamente se filtró, mira, cómputo. Aquí sigue saliendo cómputo, juegos, línea blanca y acá me siguen saliendo las tres regiones. Si yo le doy, por ejemplo, acá juegos de video, observen si cambia. Acá dice 123 y acá dice 92. Vamos a ver si cambia. ¿Qué es lo que cambia? Debería haber un cambio, ¿correcto? Vamos a ver qué es lo que está cambiando. Está cambiando la venta por vendedor, pero no cambia la venta por región ni la venta por producto. Significa que no hay una conexión. Significa que no está conectado. Tendríamos que asegurar si está conectado y con quién lo vamos a conectar, ¿ok? Eso es lo que falta. No estaba antes. Y eso lo vamos a hacer acá en el informe final. Pero idéntico a lo que hemos estado viendo la semana pasada. Yo ya me fui a la semana pasada. Hemos estado viendo estos gráficos. Necesito este gráfico de acá para llevarlo a esta hoja. Pero otra vez no voy a seleccionar, copiar y pegar. No, voy a hacer lo siguiente. Clic derecho acá en el nombre de la hoja. Voy a ir a copiar. Crear una copia. Y le voy a decir que lo coloque aquí, ¿ok? Antes de la hoja 1.10. Acá dice antes de. Y lo voy a colocar acá. Entonces estoy haciendo una copia. Una copia del 9. ¿Ok? Estoy haciendo una copia del 9. Pa, pa, pa. ¿Se copió o no se copió? ¿De dónde se fue? No olvides que se fue el comienzo. Voy a ver si está en el comienzo o no. ¿No está? ¿Qué pasó? ¿Por qué no copiaste? Tengo el 1.9, el que está asignada. Tengo el 1.9 que sí está. Y no, no, no copió. Eh, no copió. Lo hacemos de nuevo. Clic derecho. Voy a copiar. Así, crear una copia. Y le voy a colocar en 1.9. Y le doy a aceptar. No, 1.10, perdón. Aquí quiero. Ahora sí. Hace rato no sé qué pasó. Creo que me olvidé de darle copiar. Ya tengo acá el 1.9, gráfico 2. ¿No? Ahí está el gráfico 3, que es la copia. Esta copia la voy a colocar por acá. ¿Por qué es del 1.10 en realidad? En realidad este de acá sería 1.10, ¿no? Informe, informe final. Y le voy a poner 2 para que te acuerdes que lo voy a hacer aquí. No lo voy a hacer acá, sino aquí mismo. Pero esto que está acá, sí debería reemplazar lo que está aquí. ¿No? A este. ¿Ok? Porque voy a hacer esto de acá. El otro era el 9. Entonces, este que está aquí, en realidad ya no lo necesito. Gracias por tu apoyo y gracias. Chao. Entonces, ya lo tengo. ¿Qué voy a hacer? Voy a verificar si están conectándose los segmentadores a las tablas dinámicas. Para eso, primero, acuérdate, ya lo hemos hecho en videos anteriores. Primero hay que asegurar el nombre de la tabla dinámica. Entonces, me coloco por aquí, clic derecho. Opciones de tabla dinámica. Y aquí busco si le puse nombre. Y miren, no le puse nombre. Pues dice tabla dinámica 2. Y esto es las ventas. Es las ventas por vendedor. Vendedor. Otra cosa que tengo que hacer es autoajustar, quitarle, ¿no? Le quito el autoajustar, le doy a aceptar. Acá abajo también. Bien. Opción de tabla dinámica. Esto es venta por producto. Y le quito el autoajustar. A todo le quito el autoajustar. Y miren, en el interin, lo que estoy haciendo, el formato que se cambió. ¿Vieron? Bueno, a veces suele pasar que el formato se va, pero no me hago problema. Lo único que tengo que hacer es regresar del formato y ya, ¿no? Con brochita. No es escoba, ¿eh? Le di muy fuerte. O sea, le di clic muy fuerte. No se me ha pensado, señores. Por favor. Y lo elimina. Ya está. Formato otra vez. Por favor. Ya, despacito nomás. Porque si tú le das doble clic, se va a una hoja nueva y trae la data. Miren, ve. Y le doy doble clic acá fuerte. Está. Y apareció la data, en resumen, en una nueva hoja. Se llama hoja 4. Eso cuando le das tu doble clic así fuerte, ¿no? Con la edad fuerte. Y a veces, pues, uno se emociona y doble clic. No. Así nomás, suave. Estábamos en la segunda. Vamos a la tercera. Clic derecho. Opción de tabla dinámica. Y esto de acá, el venta por región, si no me equivoco. Porque era lo que faltaba. Y le quito el auto ajustar. Aceptar. Y otra vez. ¿Vieron cómo se cambió el formato? Se cambió el formato que empezaba este señor. Se resiste. Pues, si se resiste, igual le pongo el formato. Y otra vez le di doble clic. Y otra vez apareció la hoja. Así, mucha fuerza. Debo controlar mi fuerza. Este también se llama clic derecho. También clic derecho. Y si yo quiero, voy a caucionar la dinámica. Y esto se llama ventas totales. ¿Ok? Ventas totales. Igual, le quito el auto ajustar. Aceptar. Espero que no se cambie el formato. Ya no se cambió. Ah, no. Está en máximo de ventas. Pero bueno. Qué pesado. Tengo el mouse muy sensible. Máximo de ventas. O vamos a ver. O lo hice en suma de ventas. Clic derecho. Ventas totales. Está bien. Lo hice en suma de ventas. Y me voy ahora a max de ventas. O ventas máximas. Y opciones. No. No tenía nombre este. Entonces saca azul. Ventas máximas. Y le quito el auto ajustar. Listo. Ya lo dejé preparado para identificar el nombre de. Ya lo dejé listo para identificar el nombre de la tabla dinámica. ¿Ok? Entonces. ¿Qué hago? Me voy a colocar ahora en el segmentador. En el segmentador. Voy a hacer clic derecho. Y por acá sale la opción de conexiones de informe. Entonces voy a la conexión de informe de. El segmentador. Región. Miren cuántas tablas tengo. Tengo varias tablas a lo largo de todo el archivo. E hice muchas tablas. ¿No? Durante el curso hice muchas tablas. Y cada tabla está identificada con su nombre. Si no tiene nombre. Solamente se va a identificar con tabla dinámica. Número. ¿No? Pero acá tú puedes ver en qué hoja está. Estas tablas dinámicas se encuentran en la 1.09. 1.09. 1.09. Que no es el caso nuestro. Porque nosotros estamos en la 10. ¿No? 10 informe final. Entonces acá. Yo identifico. Cuáles son. Las tablas dinámicas. Que quiero que se conecten con. El segmentador de región. Entonces región va a utilizarse para. Venta por producto. Ventas totales. Y venta máxima. Pero no lo voy a conectar. Con sí mismo. Con venta por región no lo voy a conectar. Con las demás sí. Con el mismo no. Porque yo quiero ver de todas las regiones. Entonces no lo conecto con sí mismo. Recuerden que estoy tomando las que están en la hoja. Acá a la derecha. Informe final 2. Las demás ni las he tocado. Pero sé que existen. Le doy a aceptar. Y ahora mira. Va a cambiar todo. Menos la región. Esa es la idea. Voy a poner Lima. Y debería cambiar la venta por producto. ¿Ok? Y la venta por vendedor. Y le voy a Lima. Y cambió. ¿Se dan cuenta? Solo aparece lo que es de Lima. Si yo le pico a Trujillo. Miren cómo va a cambiar la venta por producto. ¿Vieron? Se mueve a la izquierda. Y la venta por vendedor también ha cambiado. Pero la venta por región no cambió. Porque me muestra el valor de las otras también. ¿Ok? Lo mismo voy a hacer con producto. Segmentador. Clic derecho. Conexión del informe. Lo coloco por aquí para verlo bien. Por producto voy a tomar máxima región. Totales. Y ya. Y dejo por producto. Por punto no lo muevo. Le doy a aceptar. Y ahora nuevamente. Si pongo juego de video. Se va a mover región. ¿Vieron cómo se movió región? Y cómo se viene moviendo vendedor. Y por punto se queda quieto. Línea blanca. Se mueve. Pero por punto se queda quieto. Porque no me interesa. Digamos que se quede solamente la línea blanca. Pues si los demás desaparezcan. Quiero ver ese valor. Por eso que no lo hago. Por vendedor. Voy a hacer la misma jugada. Me pongo por aquí. Extiendo. Y por vendedor. No voy a usar el vendedor. Si no voy a usar el producto. La región. El vendedor no. Venta total es. Tabla dinámica no. Ya te fuiste ya. Venta máxima sí. A aceptar. Entonces por vendedor. Me van a seguir apareciendo todos mis vendedores con sus ventas. Pero aparte si yo pongo David. Me va a aparecer solo las ventas de David. Línea blanca. ¿Dónde está? En Arequipa. Y sus ventas máximas. Las tengo acá. Ha vendido lo máximo que ha vendido una vez. Fue de 15 mil. Y la suma de ventas total es 15 mil. Significa que es la única venta que ha hecho. ¿Ok? Juan, por ejemplo. Se diferencia. Porque la máxima fue de 17 mil. Pero en total ha vendido 45 mil. ¿Se entiende? Venga acá. ¿Ok? Y. Tengo acá lo que vende Juan. Entonces ya está. Pero cuando paso al mes. A Gachi. Conexión de informe. A Gachi como es mensual. Si me interesa. Tomarlas a todas. Máximo. O sea. No se haga así. No se haga así. Acá sí las tomo. Todas las tablas dinámicas. Todas las tablas máximas. Producto. Región. Vendedor. Totales. Todo. ¿Ok? Y voy con aceptar. Ahora sí. En 2. Ya saben que es febrero. ¿No? Tenemos los números de los meses. 5 es mayo. Y miren ahora todo cambia. Lo que se ha vendido en mayo. Nada más. De línea blanca. De línea blanca. Que ya está segmentado. Miren línea blanca. Es eso. Si yo le pico aquí. Y todo. Vamos a ver. Si esto se mejora. Nada. En mayo solamente se ha vendido en línea blanca. Nada más. No se vendió. Nada más que eso. Y se vendió en Arequipa. Ok. Voy a ver en marzo. A ver. Pero vamos a ver si marzo ya cambia. ¿Vieron? Marzo sí ha vendido Ana. Ha vendido Juan. Y fue en Trujillo. Y fue en Lima. Y hubo dos productos que se vendieron. Que fueron el cómputo. Y la línea blanca. Ok. Y si hablo de febrero. También tenemos dos ventas en Carolina, Frank, en Arequipa y en Lima. Pero solo se ha vendido entre ambos juegos de video. ¿Qué tal? Ya ahora sí está quedando mucho mejor, ¿no? Entonces puedo tener estos filtros. Pero una vez que he conectado el segmentador con la tabla dinámica. Cuidado. Aquí podemos hacer esto también. A darle pues unas líneas, ¿no? Ponerle líneas. Quizás eso nos ayude un poco a separar. Y ayude un poco al ojo. No lo sé. Ahí te dejo este detalle, por ejemplo. Podría quedar así. Para darle un pequeño toque adicional. A lo que tenía pues hasta hace ratito, ¿no? Este total que está acá, por ejemplo. Puedes borrar. Lo borro que quede limpio. No necesito el total ahí. No necesito el total tampoco acá. Ya queda un poquito más limpio. ¿No? Y también el gráfico crece un poco más. Lo que le da un poco más de visión. ¿Ok? Y ahí ya quedó. Normalmente, ¿qué hago yo? También quito esto. Le pongo solo pestañas. Cosa que así mi gráfico se ubica mejor. Y se puede ver mucho mejor. Listo. Mira. Queda. Excelente. Creo yo que quedó excelente. Pero a ver. Coméntame. ¿Qué tal lo viste? Ya saben. Por favor, suscríbete. Comenta. Si hay algo que por ahí no tome en cuenta. Por favor, me lo dices. Ahí en los comentarios. Yo la verdad posible. Puro reviso. Y si tengo que hacer otro video aclarativo. Pues encantado de hacerlo. Mientras yo puedo ayudarles con mucho gusto. Mi nombre es Eduardo Gutiérrez. Esto es Kercitus. Nos vemos en el siguiente video. No te lo pierdas. No te lo pierdas. Te aviso ahí. No te lo pierdas. Nos vemos.